Bueno, siempre hay una ocasión para regalar a nosotros mismos, a un amigo, a un compromiso Bueno, por eso hoy ha venido Pilar, que es una empresaria que ha abierto una empresa muy simpática aquí en San Pedro Alcántara y que, bueno, pues ella es muy conocida y, bueno, pues viene también de una familia también de artista y eso también es un arte, ¿no? Montar hoy día un negocio que funcione y saber llegar a la gente, ¿no? y saber lo que le puede gustar en un momento determinado cuando hoy por hoy tenemos casi de todo entonces es tan complicado hacer un regalo que hoy, pues no ha ocurrido, traer esto aquí a la televisión vamos a hablar con la empresaria que está aquí con nosotros, se trata de Pilar y nos trae tu regalo Bueno, bienvenida Pilar Muchísimas gracias Bueno, de verdad que me complace mucho que hayas venido, que estés aquí y fíjate que bien me sienta las cositas que tenéis vosotros porque fíjate que yo llevo ropa siempre a todos los eventos y tal y hay momentos que dices, ¿tú qué me pongo? ¿sabes? Pues fíjate que ahí en tu regalo he encontrado que ponerme Te quedo ideal Vamos a empezar, si te parece, hablando de tu empresa porque hace poco que la formates aquí en San Pedro aunque ya vosotros pues a través con tu socia, que luego la mencionaremos también a través de internet, tú sabes que hoy día internet es una ventana abierta, ¿no? Totalmente ¿Cómo se te ocurrió poner aquí este negocio tu regalo? Pues mira, tengo que decir que para montar un negocio es mejor ser dos que estar solo y en este caso mi socia, Inma, que es muy amiga mía llevamos tiempo pensando en qué, en qué nos gustaría montar y pensamos que tu regalo es una cosa muy femenina es una cosa que nos entusiasma, que nos gusta y entonces pues nos hemos lanzado y hemos abierto esta tiendecita hace un mes y medio y yo creo que pues no, estamos muy contentas, muy contentas O sea, me imagino que te habrá pasado a ti y a muchas de las amigas y tal cuando hablamos y tal, compartimos opiniones que hemos dicho, ay, que es el cumpleaños de Fulanita de esta amiga o de este amigo que le regalo, si es que tiene de todo si es que es tan difícil para los hijos hoy mismo, ¿no? ¿Cómo acertamos? Que hoy día es que queda tan mal regalar dinero que es que queda fatal porque un regalo es un recuerdo pero el dinero no es un recuerdo realmente parte también la idea de decir te habrá ocurrido un montón de veces, ¿no Pilar? ¿Te ha ocurrido esto de qué regalo? Yo creo que sí y le pasa a muchísima gente que no saben qué regalar hay gente que sí, obviamente que sabe pero yo creo que es muy importante conocer muy bien a la persona a la que le vas a regalar ese regalo si no la conoces tienes que empezar a pensar y pensar y buscar significa mucho tiempo entonces yo creo que nosotras estamos ahí para asesorar y meternos en la piel del que está buscando el regalo para esa persona y yo creo que eso es lo que nos gusta a nosotras o es que queremos ser originales a la hora de regalar algo que diga pero bueno, ¿dónde has sacado esto? ¿cómo te has pensado en este regalo? y en la tienda realmente encontramos cosas originales no solamente en ropa como la que yo llevo hoy y bueno, pues los complementos como son nuestros pendientes si no hay muchas cosas más imagínate que estamos en la tienda Pilar vamos a hacer un recorrido por lo que tenemos así ¿vale? en general hacemos un recorrido ¿qué podemos encontrar en la tienda? tu regalo que es más una boutique por supuesto que a las señoras nos encantan la bisutería nos encanta la ropa entonces en ese sentido estamos muy bien surtidos pero también tenemos cositas para caballeros y queremos tener más porque es verdad que muchas señoras que vienen a comprar cosas para ellas incluso autorregalos buscan también una cosita para su marido para el hijo para el sobrino para el novio en fin hace falta un poco también cosas para caballeros y también tenemos cositas para el hogar tenemos unas cosas monísimas champaneras monísimas tenemos cubiertos para la mesa arte de la mesa tenemos un poco de todo para el hogar tenemos también bastantes cosas sobre todo pensando en navidad porque en navidad siempre hay que hacer un regalo también en navidad y el cumpleaños todos los días hay alguien siempre que está cumpliendo años uno más tenemos al día alguien conocido exacto y yo creo que también está la cultura de agradecer con un detalle con un pequeño detalle esta señora o este señor me ha hecho este favor bueno pues ¿qué le doy? pues vengo a buscar un regalito un detallito y yo creo que también eso es importante además ya lo dice ya lo dice el dicho es de ser bien nacido ser agradecido ¿no? así que hay que aplicarlo exactamente y bueno ahí otro dice también muy simpático que el que regala bien vende si el que lo recibe lo entiende o sea que hay eso también que hay que decir muy curioso que me encanta como me dominas el idioma castellano que bien bueno también tenemos una cosita que nos gusta mucho también el público internacional nos gusta el público de San Pedro por supuesto que son encantadores después nos gusta la gente de un poco de por aquí los extranjeros los españoles que vienen de vacaciones también los ingleses pero los que están viendo en el programa hablan español claro pero tú eres mucho de la servida social que yo sé que tú eres mucho de la comunicación también de moverte con las amigas tanto como tú y si no es en la tienda por teléfono hoy día la verdad es que tenemos que decir que los avances tecnológicos nos ayudan mucho porque también podemos estar fuera por ejemplo tú le has puesto tu letrerito volvemos en 10 minutos y si no si es urgente llamarme al teléfono y bueno te llama y ya está Pilar ahí también hay personas que no tienen tiempo de desplazarse que es lo que decíamos antes pues por ejemplo una persona que esté todo el día en la oficina y que no pueda moverse pues por whatsapp mandamos las diferentes propuestas o por facebook o incluso a ver si me gusta y mandas la foto y ya pues dice pues mira resérvame lo que eso es y el precio nos dice mira me quiero gastar entre 10 y 100 bueno pues nosotros le mandamos diferentes propuestas y además que ahora que yo sé que estáis de re bajita que tenéis unas buenas ofertitas oye es que yo cada vez que me quedo un rato mirando el escaparate y viendo cosas porque es que me gusta los abanicos son pintados a mano los abanicos que tenéis si son pintados a mano y tienen unas cajitas ideales y están muy bien de precio para un abaniquito que eso viste mucho un abaniquito para darnos y tal tenemos que aprender el lenguaje el lenguaje del abanico que hay un lenguaje y un día nos venimos con el abanico y hablamos del lenguaje del abanico hay que moverlo para depende de que cosa si queremos hablar a alguien o decir vete que no quiero una contigo exactamente como en la filosofía oriental o también para bailar también bueno realmente llevas una túnica preciosa pues es de esta diseñadora de Málaga es de la misma que es de este tipo como un castán ¿no? un castán pues vamos a hablar te parece hablar de las diseñadoras que tenéis también colaborando con vosotros en la empresa esta diseñadora es malagueña es amiga nuestra hace muchos años y creo que ahora está pues a la alza tiene muchas tiendas en Tarifa tiene tiendas en Málaga y aquí somos las únicas que tenemos la suerte de tener sus modelos que son únicos no hay ninguno parecido al tuyo no me voy a contra con nadie que vaya vestida como yo seguro nadie oye luego también tenéis cosas que se llevan mucho como la ropa con sueltecita que está muy cómodo y con unos flequitos y tal que le da la verdad que ya no necesitamos ni collares ni muchos complementos más porque ya con esto que collar le pega es que ya va como todo totalmente o te llevas una cosa así lo pones esto o te puedes poner una camiseta negra o blanca con un súper collar o con unos pendientes vistosos eso también se lleva y con un buen tacón o sea que fíjate que cuántas combinaciones que yo viendo la tienda es verdad que cada cosa que veo digo pero cuántas combinaciones tiene todas estas cosas que tenéis la verdad que sí que son muy se pueden comprometer con muchas cosas bueno pues tienes de verdad te quiero felicitar por haber abierto esta empresa y yo sé que te está yendo bien estamos luchando luchando bueno ya que hablamos un poquito de todo ¿cómo ves Marbella este verano? Pilar tú que te mueves mucho y conoces mucha gente ¿cómo estás viendo? estoy viendo que ya hemos tocado hemos salido del pozo soy muy optimista pero creo lo que veo es que hay mucho movimiento que hay mucha vida hay colas que eso ya es señal de que hay movimiento de que hay movimiento a ver ya que se gaste más se gaste menos pero que yo creo que sí yo creo que sí que eso ya la gente mira hay una combinación en el sur de España que es el clima que no hay un clima así en ningún sitio tenemos seguridad no tenemos problemas de inestabilidad política y estamos muy bien aquí y la gente muy abierta muy amable tenemos una gastronomía de alto nivel entonces yo creo que todo eso de lo más variado tanto en gustos y precios de todo tipo para todo bolsillo aquí tenemos de todo que se asusta Marbella es que todos caricemos Marbella no, no es todo caricemos Marbella hay de todo y para todos los bolsillos hay muchas nacionalidades diferentes y bueno pues es otro mundo Marbella ¿verdad? que sí yo creo que sí a mí a nosotros somos todos estamos todos enamorados de Marbella de Marbella es verdad bueno Mirá pues de verdad enhorabuena por tu negocio saber que es tu casa que puedes venir cuando quieras y esperemos que próximamente hagáis un desfile o algo con esta ropa tan bonita de la diseñadora y los complementos que habéis traído para el verano muchas cosas muy interesantes muchas gracias si ahora viene el invierno bueno ya mismo claro presentar ya otros tipos de cosas que vendrás cada temporada te vienes a presentarnos Pilar pues quieres dar tu página web tu teléfono algún contacto para que la persona interesada en tener un regalo original o algo puedan hacerlo directamente contigo ¿no Pilar? sí por supuesto por supuesto tenemos una página en Facebook que se llama tu regalo Marbella tu regalo Marbella y tenemos la tienda está en San Pedro de Alcántara en la calle de Correos en Tendencias ahí en San Miguel Arminia exactamente en Tendencias está conocida que hemos conocido en Arminia no ha podido venir hoy en que la habíamos invitado pero hoy no ha podido venir están con los cursos súper liada pero que me alegro mucho porque también os va muy bien y yo me alegro además tenemos mucho intercambio porque mucha gente le gusta el negocio que tiene montado Herminia con el tema de belleza tema de sí que todo se complementa se complementa sí y bueno y qué más te puedo decir mi teléfono también te lo doy claro porque ya sabéis que también hoy día los teléfonos que si no está en la tienda te llama y le mandan la foto a ver da mi idea para un regalo de una persona de tal edad y tal que no sé qué regalarle pues le manda la foto y si le interesa pues no tiene que desplazarse ya bueno que es una comodidad muy grande también darle ese servicio por supuesto bueno pues os doy mi número de teléfono claro Pilar darlo mi nombre Pilar y teléfono es 6 5 0 6 2 0 0 6 0 pues lo pondremos en pantalla y así lo podéis tomar nota de ello y si queréis mira todo empaquetadito que lo pone ya súper curioso y súper bien bueno y la tienda si pasáis por San Pedro le vamos a dar la vuelta porque para que veáis lo que hay en la puerta bueno le pondré la tendencia que es sí tendencias exactamente y también veréis esto de corazones aquí que enamora es que que nos gusta que nos regales verdad bueno hay personas que a mí soy una de ellas que me gusta más regalar sabe que casi que me regale porque está bonito regalar algo verdad que es que a mí por lo menos me encanta yo muchas veces digo que me gustaría tener dinero de verdad para regalar mucho porque me encanta regalarme la cara de tristeza bueno pues en este caso no hace falta mucho dinero puedes venir con un presupuesto bueno ya he visto que tenéis cositas hasta de 9 euros cosas muy bonitas también tenemos cosas más caras de todos los precios pero que tenéis de barato pues un llaverito bonito original no sé tenéis cosas muy bonitas y asequible ya te digo yo que he visto la tienda y hoy fe de ello ¿no? así que muy bonito y todo con mucho gusto muchas gracias enhorabuena Pilar una vez más y ya sabes tienes que venir a presentar a cada temporada las cosas nuevas y bueno ya sabes que nosotros te apoyamos en todo y que nos encanta así que bienvenida que sean muchas malas que venga gracias a ti Pilar por venir bueno y ahora pues nos vamos a publicidad volvemos con más temas enseguida Restaurante de María especialistas en elaborar menús variados compuesto de 8 primeros y 8 segundos además los sábados con cochinillo asado o cuscús otra acción interesante nuestra barbacoa en la terraza bajo las estrellas a partir de las 7 de la tarde con el experto asador argentino Facundo y reserve nuestro producto estrella la carne a la cruz abrimos por la mañana para desayunos almuerzos y cenas de lunes a sábado con aparcamiento propio disponemos de castillo inflable para que disfruten los más pequeños estamos situados en Marbella Boulevard Príncipe Joneloy kilómetro 179 teléfono 952 77 18 22 detrás de la venta los pacos